Y seguimos con buenas noticias para los vecinos de San Miguel. Ahora nos corremos un poquito, nos vamos a la calle Irigoyen al 400 porque hay una nueva red de agua potable muy necesaria, una nueva red de agua potable donde ya las máquinas de gran porte están trabajando y a medida que avancen las obras ustedes van a saber que las calles laterales se van a ir cortando. Esto es el progreso también que llega para los vecinos. Y nos hablamos de todo esto con el ingeniero Diego Rivarola que nos da detalles de esta importante obra. Bien, nos encontramos con Diego Rivarola, él es ingeniero y está a cargo momentáneamente de estas importantísimas obras de Aiza para los vecinos, ¿verdad? Aquí sobre la calle Irigoyen. Sí, estamos acá, la obra primaria de agua, San Miguel Centro. Y bueno, es una obra muy importante, son 2.000 metros de cañería, de 400, 500, 600 y 700 de PRFB, y bueno, que va a beneficiar a muchos vecinos con el agua. Bueno, actualmente se encuentran, bueno, con maquinaria pesada trabajando aquí, haciendo esta excavación que es clave para poder poner los caños, ¿de qué diámetro? Diámetro 400 de PRFB, y posteriormente siguen 500, 600 y 700. Bien, esto es una obra, bueno, muy esperada por los vecinos, y que sin duda va a traer mucho beneficio cuando esté terminada. Sí, sí, siempre, siempre que llegue el agua potable siempre es importante, y bueno, por suerte la estamos haciendo, y bueno, va a llevar la mayor parte del 2022, vamos a estar con estas tareas. Bueno, justamente, también muchas veces depende del clima, ¿no? Y aprovechando que, bueno, que no llueva, porque eso puede llegar a demorar los tiempos de las obras. Sí, sí, por supuesto, el clima, y bueno, contempla cámaras, cámaras mariposas, desagüe, válvula de aire, probarla, que funcione, limpiarla, todo lleva tiempo. Bien, o sea, recalcamos que esto es una obra para transporte de agua, agua potable, ¿verdad? Agua potable, agua potable, sí, exactamente. ¿Esto va a ayudar a que San Miguel, por ejemplo, no haya pérdida de presión, y esto va a beneficiar a muchísimos vecinos? Sí, sí, como te digo, sí, es importantísimo por lo que implica toda la obra, sí. Prácticamente ahora se está colocando la cañería, estamos viendo como las máquinas están trabajando, y ya van a comenzar a conectar los caños de 400. Sí, sí, se va avanzando con el entibado, y la colocación de la cañería, más o menos se avanzan entre 20 y 25 metros por día, y bueno, se le avisa a los vecinos por el tema de las cocheras, a los locales, todo para perjudicarlo lo menos posible. Ahí está, muchísimas gracias por la información y felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? De nada, muchas gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera hablábamos con el encargado, estamos viendo, miren aquí, como también la maquinaria pesada está trabajando, y nos habían mencionado recién el tipo de obra que va a beneficiar a muchísimos vecinos de San Miguel con la llegada de agua potable.